Música Y siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasa mi tía negro Y yo desesperando Y tú contestándome Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Mira, hasta cuando Hasta cuando Y así pasa mi tía Y yo desesperando Y tú contestándome Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, mambo, quizás Si tú contestándome ¡Suscribete! ¡Suscribete! A la playa yo quiero ir a bailar Porque el Nietzsche me invita a huaracha A la playa yo quiero ir a bailar Porque el Nietzsche me invita a huaracha A la playa yo me voy a ir Si tú me llamas negro yo me voy a ir A la playa yo quiero ir a bailar Porque el Nietzsche me invita a huaracha A la playa yo quiero ir a bailar Tú eres mi tesoro Tú eres todo lo que yo pretendo niño Yo te adoro bien A la playa yo quiero ir a bailar Porque el Nietzsche me invita a huaracha Y si no te sobras Con mi cariño y con mi amero Ay, regalo, déjalo Que yo te llamo luego A la playa yo quiero ir a bailar Porque el Nietzsche me invita a huaracha Ay, discípame, llámame No me dejes contando Que el Nietzsche me invita a huaracha Si tú me llamas negro yo quiero ir a bailar Si tú me llamas negro yo quiero ir a bailar Porque el Nietzsche me invita a huaracha Si tú me llamas negro yo quiero ir a bailar Que no te hace mal Que no te hace mal Que no te hace mal Solo niña Que no te hace mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no